Te quiero, te quiero Quiero estar con ti Te quiero, te quiero Quiero estar con ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Quiero estar contigo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Quiero estar contigo Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Quiero estar contigo Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero